del Viva Glam. ¡Eso, Dottie! Fíjate que dicen que todas las personas en el mundo tenemos como un gemelo en alguna parte del mundo. Sí, la güera Sosa. Que es completamente igual. Ándale, como la güera Sosa, por ejemplo. Como Erasmo Catarino, por ejemplo. Pues hoy en el Viva Glam le voy a presentar algunos... Yo no soy Erasmo Catarino. Dijiste Erasmo Catarino. Yo no soy Erasmo Catarino. No, él es más de Toñita la Negra de oro, ¿no? No, que es así. No soy Toñita la Negra tampoco. Ay, bueno. Yo he encontrado mi gemela. ¿Cómo no? No sé dónde está. Pues mira, déjenles digo algo. Les voy a platicar cuáles son los famosos que tienen estos gemelos que los confunden y hay algunos que no les parece absolutamente nada. El primero que les voy a presentar es esta bronca que hubo con el cantante Jason Derulo y Usher. Ah, que lo acabamos de pasar. Resulta exactamente que ahora el 4 de enero pasó que una persona le estaba hablando en el aeropuerto y a la hora de que le gritó, Jace le gritó, Usher, Usher. Se molestó y esto fue lo que pasó. Recuerda, recuerda. Ey, yo, why slap him, dog? Ey, yo, why slap him? Ey, Usher. Why slap him? Why slap him? Why slap him? Why slap him? No, 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 no. Se escucha, pero se le dejó ir con todo. O sea, a él ya le había colmado el platito de que lo estuviera siguiendo y le estuviera hablando, pero al final le dijo. Sí se parecen mucho, pero igual le puede decir Will Smith, Mike Tyson, Samorita. No, no se parecen. Igual estamos de acuerdo. No, no, por ser el mundo. Muy parecidos. En mi opinión, sí se parecen. Sí se parecen mucho. No se debería de ofender. No crees que lo haya hecho por molestarlo porque realmente lo confundió. Que mi alguien me dice güera Sosa si le jaló los pelos. Bueno, vamos con las siguientes. Este par de actrices que son guapísimas, son hermosas y pensaríamos que no hay otra igual en el mundo. Pues resulta que sí. Keira, que es la que estamos viendo en pantalla, Keira Naidi y Natalie Portman también son muy, pero muy parecidas. No son las mismas. En verdad que muchas personas las confunden. A pesar de que, mira, una tiene 36 años, Keira, y Natalie Portman ya tiene 40 años de edad. Una nació en Reino Unido y la otra en Israel. Pero ambas estuvieron en la película de la Guerra de las Galaxias, en esta película llamada El Episodio 1. Ahí está tras Natalie Portman en naranja. Y es la otra. La otra es Keira. De hecho, el director hizo esto porque ella la estaba supliendo en la película. Es muy parecida. Es muy igualitas. Pero impresionante. Son como dos gotas de agua. O sea, mucho tiempo hasta estuvimos investigando si el papá era el mismo papá de las mismas. Imagínate andar con las dos. Bueno, pues vámonos ahora con las siguientes. Y estas también son muy parecidas. Todos pensaríamos que Adela Noriega no tiene una doble en el mundo. Preciosa. Ay, pero me la cumple. Pues fíjate que sí, hay quien sufre también igual que ella. Sí, me gustan. Porque Marlene Favela... Ay, sí, no sé. Hasta las mismas trenzas se hacen. Oye, sí, mira la... Son muy, pero muy parecidas. La misma boca y ojos. Bueno, y eso que también no tiene nada de común en la edad. Sí. Fíjate, ya le preguntaron una vez que si quisiera trabajar con Marlene Favela de la Noriega. Y luego... Y mira lo que contestó. A ver... Marlene Favela trabajaría más adelante. Justa, tú, man. ¿A quién es esa mujer? No conoce a Marlene Favela. Es la que va a trabajar en Velo de Novia con Osorio que viene a hacer... Ay, ya, claro. Ya, 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 claro. Perdón, sí, sí. Es que se me parió. Este, sí, ya. Este, ¿trabajaría con ella? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Te lo acabo de comentar que yo estoy abierta a escuchar buenas historias, a compartir... ¿Y cómo? ¿No la conocía? Sí la conocía, pero es lo que les digo, que de repente a la gente le molesta porque ha de creer que no está tan bella como ella. Pero está ella solita, se está quemando. Las dos son muy bellezas. Y sí se parecen, por supuesto. Oye, igualito. Marlene tiene como que más pechonalidad, ¿no? Es que tú que te fijas, hubo mil talentos. ¿Qué es eso? Ay, pues nosotros, los hombres. No, todos los hombres las vemos a los ojos, les vemos el peinado, les vemos si están bien escuchadas. Ay, no. Claro. ¿Quién se va a fijar en esas cosas? Claro que... Perdona tu pelo. Preciosa. Ay, no, no, no. ¿Y tú? ¿Tú qué le ves a una mujer? Yo le veo las manos. Sí. Yo también le veo las manos, le veo si están el pelo así de repente. No, yo le veo los tobillos. Vamos entonces con la siguiente. ¿Quién más? Y es nada más y nada menos que esta actriz, esta actriz, mira, Soy de Chanel y Katy Perry son muy parecidas. Muchas personas creen que no. Esta es la actriz, Soy de Chanel. Ella ha estado en muchísimas películas y siempre le han dicho que se parece a Katy Perry. Igualita. ¿Sabes qué hizo Katy Perry? De verdad, me pongo de pie con lo que ella hizo. Le habló. Tanto le decían que se parecía que la incluyó en el video. ¿En serio? Ay, qué padre. La protagonista es la actriz y esto lo hizo porque como tanta gente decía, es que son muy parecidas, son muy parecidas, pues la mete en el video y además interpreta a Katy Perry en el video. Lo tomaba de manera alegre. Igualita. Ella tiene como dos gotas de agua. Pero lo creo que sí y lo toma de mejor manera. Así como Pili y Mili, como Pituca y Petaca. Ivonne y Ivette. Ivonne y Ivette también. Como Ivonne y Ivette. Claro, igualitas. Como Viruta y Caprino. No, no, no. Ahí sí ya la... Como el gordo y el plato. Como Erasmo, Catarino y Abraza, Abradio. Y el dos. Vámonos entonces ahora con uno más y Amy Adams, esta actriz que amamos por la película de Encantada, ¿recuerdas? Bueno, pues también tiene una doble. Aquí están encantadas. ¿Sabes? Hay una igualita. Isla Fisher es igualita a Amy Adams. Por supuesto. ¿Y sabes? También trabajaron juntas. Por supuesto que también han trabajado juntas. Ahí parece maniquí. Sí, se ve muy blanca. Mira, sí o no, son igualitas. Igualitas. Yo también si me pinto el pelo de ese color me veo igual, ¿eh? No, no. Oye, pues de repente que le digan Amy. Y la otra. De las greñas. Como el luchero. Claro. Son muy, muy parecidas. Así que ya lo sabe, señora. Así que no, no se enoje si me la confunde. Claro que no. Oye, ¿usted se parece una señora a Doña Perpetua de allá del pueblo? A mí, por ejemplo, me han confundido. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues me han confundido con bastantes. ¿Con Erasmo Catarino? No, con Erasmo Catarino. ¡Calimba! No, tampoco me confundieron con Calimba. ¿Cómo me van a camorizar? Claro que no. ¿Y quién me das? Un día me gritaban en la calle Tom, Tom, ¿no eres Tom Cruise? Ay tú, ¿cómo crees? Y luego también me acuerdo que William, William. Y yo me dije ¿qué? ¿Eres William, Levi? No, William Smith por el color, ¿no? Más o menos. Pues te voy a decir tú también a quién te pareces, ¿eh? Mira, Brad Pitt. Me han confundido con Brad Pitt. Con Zac Efron. Ay, ¿cuándo engordó? Con Aston Muschern. Con Aston Muschern. Nunca te han gritado Edith Market, ¿no? Con bastante. Así que usted ni se me ofenda y espero que le haya gustado. Esto fue Erasmo Catarino. ¡Gracias!